Ya estamos cerrando el año, ya hemos finalizado las actividades. Muy felices, muy contentos por todos los logros que hemos hecho, que hemos alcanzado, todas las actividades que hemos realizado, sobre todo orientadas a la comunidad en general, el apoyo, el gran apoyo a los jóvenes. Este año tuvimos dos grandes ciclos orientados primero hacia los derechos humanos, después hacia la juventud. Este primer ciclo de derechos humanos fue realmente reconocido. Estamos muy contentos de poder hacer este aporte a la comunidad. Los jóvenes también han tenido su ciclo en la segunda parte del año. Hemos contado con muchísimas personalidades que han venido a brindar sus conocimientos, a sentarse a charlar con el público, compartir. Y después, bueno, todos nuestros auspicios con respecto a cursos, a talleres, también han sido realmente exitosos. Ha sido un año donde hemos despegado, donde hemos compartido, donde realmente estamos súper contentos, súper felices. Y, bueno, esperamos que el año que viene siga mejorando, por supuesto. Hay muchísimas, muchísimas cosas nuevas. Vamos a arrancar auspiciando un curso de robótica y videojuegos para niños y adolescentes a partir de marzo. Y, bueno, continúan nuestros auspicios en cursos y talleres de guión cinematográfico, de PNL, de oratoria con PNL, redes sociales y marketing. Muchísimas, muchísimas opciones. Seguimos gestando muchos proyectos muy lindos con respecto a jornadas, jornadas, charlas, el ciclo de Cine Debate, que lo volvemos a reflotar. Así que, bueno, pensando en todas las ofertas del año que viene, muy entusiasmados. Doña, recordemos el objetivo que tienen como fundación. El objetivo que tenemos como fundación es acercar a la gente al saber, a la reflexión, crear estos espacios de debate, fomentar todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte, las actividades educativas, siempre desde un enfoque académico, siempre desde los valores, desde el respeto, desde el compartir. Así que, bueno, nuestros objetivos siempre están en torno al poder hacer, el saber hacer y el compartir todos nuestros conocimientos para que la gente, bueno, tenga su espacio para compartir, para debatir, para informarse, para educarse. Así que, bueno, seguimos con ese objetivo al pie al cañón. Sofía, agradecerte a vos, a toda la prensa que realmente nos ha hecho el aguante este año en la difusión de todas nuestras actividades, a todas las instituciones que nos han acompañado, a todas las personas que se han hecho presentes, a toda la comunidad que ha participado de nuestras actividades y a la que quiere participar, que está invitada el año que viene, por supuesto. Así que, bueno, muchísimas gracias de corazón de todos los que formamos parte también de la Universidad Siglo XXI, que funciona aquí también en la Fundación, y de parte de todos los integrantes de la Fundación Universitaria Carlos Paz también. Queremos desearles felices fiestas a todos, un próspero año nuevo y, bueno, los esperamos en 2020 con muchas cosas más.